Muy, muy bueno. Estoy tratando. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Estoy tratando de acomodar el micrófono y la botella de agua. Saben que vengo desde Tucumán, perdiendo voz. Dios, ayer había recuperado un poquito y la volví a perder a la tardecita, con la alegría, obviamente, de darle una buena noticia a los trabajadores, inclusive a los trabajadores de la educación, en un día importante para el sistema educativo. Pero la verdad es que hoy es uno de esos días en los que siento que vale la pena el esfuerzo, el trabajo de todos los días, las dificultades que enfrentamos, muchas veces el sabor amargo de la frustración de no poder lograr rápido todo lo que uno se propone como objetivos. Y digo que es uno de esos días porque hoy está acá representada toda la comunidad educativa argentina, toda, completa, alumnos, docentes, no docentes, los trabajadores, decanos y todos los representantes de las distintas áreas del Estado que trabajan de manera coordinada con la educación. Y poder, en un momento en el que planteamos la necesidad de construcción de un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre, poder invitarnos y convivir trabajadores y estudiantes, docentes y rectores, rectores de un origen político y rectores de otro origen político que de alguna manera nos vienen a acompañar nos vienen a acompañar en la construcción de una epopeya que la Argentina necesita recorrer. Hoy estamos presentando una ley que aumenta el compromiso del Estado en materia de financiamiento educativo llevando, como bien contaba Jimmy, al 8% el objetivo de inversión. Y la verdad... Y la verdad es que me gustaría, más allá del enorme nivel de detalle que planteó nuestro Ministro, plantear algunos valores que están en juego alrededor de esta discusión. El primer valor al que ninguno de quienes estamos acá renunciamos es creemos en una Argentina con educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y sobre todas las cosas federal. Tenemos que ver expresado nuestro sistema educativo a lo largo de todo nuestro territorio. El segundo valor que está en juego es el valor que de alguna manera nos describe en nuestra región y en gran parte del mundo como nación. que es el valor de la construcción de capital humano. La inversión que hace un Estado, una Nación en materia educativa le permite construir la mayor riqueza que puede tener una sociedad. que es la construcción de capital humano, el valor del talento y el intelecto de su población. Que es en definitiva lo que saca adelante a cualquier país. Y ahí es donde me aparece la primer gran duda alrededor del debate de estos días. Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combatía con educación y ahora resulta que para acceder a la educación quieren cobrar. Están para el psiquiatra aquellos que plantean aquellos que plantean que a la pobreza la vamos a combatir cobrándole el acceso a lo que los saca de la pobreza a quienes están en la pobreza. Es casi, casi, para el análisis, no sé si nos acompaña algún decano de psiquiatría o de psicología, pero sería bueno que en todo caso no solo por este tema sino por varios nos propongamos también que en la Argentina el equilibrio, el equilibrio, la prudencia, la responsabilidad sean valores que de alguna manera también se pongan en juego y se midan a la hora de elegir gobernantes. Creo que creo que además es importante entender que el abordaje lo hacemos de una punta a la otra de nuestro sistema educativo. Porque creemos que es clave atacar al grupo más vulnerable con inversión fuerte, el de primera infancia. Por dos razones. La primera es porque ahí jugamos la mitad de la carrera de igualdad de oportunidades en términos de nutrición, en términos de preparación pedagógica y en términos de formación de los pibes. Y entonces es ahí si de verdad soñamos con una nación que tenga un pacto intergeneracional en el que invertimos en las futuras generaciones es ahí a donde primero tenemos que invertir. Es después es después obviamente en los maternales, en los jardines y por qué por dos razones. Una que tiene que ver con la centralidad que juega la escuela en la organización familiar. en la Argentina nos guste o no la escuela juega un papel central en nuestra organización familiar. Y muchas veces en eso que llamamos la discriminación que sufre la mujer en el mundo del trabajo en la Argentina también aparece la ausencia del Estado en infraestructura y servicio educativo para permitirle a la mujer tener igualdad de oportunidades en el sistema laboral. Y creo que si de verdad asumimos una sociedad de iguales y asumimos la defensa de nuestros principios constitucionales inexorablemente tenemos que darle la oportunidad a la mujer de recuperar ese tiempo de cuidado que hace que en la Argentina no tengamos igual remuneración por igual tarea entre hombres y mujeres. y la verdad es que las mujeres son grandes protagonistas de la etapa que viene Jimmy lo describía bien en términos de presencia en las aulas presencia en la universidad presencia en el sistema docente cuando miramos el proceso de aprendizaje a la mujer la veíamos muy presente en la educación primaria y muy ausente en la educación universitaria cuando arrancó el proceso democrático y hoy el nivel de presencia es muy fuerte en todos los niveles educativos y tiene que ver con el crecimiento de nuestra sociedad en términos de construcción de principios de igualdad. decidimos también trabajar fuerte en el tema conectividad en la educación primaria porque nuestros hijos son hijos de la revolución de la tecnología y el conocimiento son nativos digitales nos llevan una distancia enorme en términos de adaptación de conocimiento de aprendizaje y hasta de prueba y error en el proceso de utilización de las nuevas tecnologías y ahí es donde además tenemos que invertir en capacitación para nuestros docentes porque no podemos condenar al docente a ir al frente del aula en desventaja con el alumno y tenemos que invertir y fuerte en el uso de las nuevas tecnologías y en el proceso de utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje en nuestros docentes para que sientan y se sientan empoderados cuando están al frente del aula en el uso de la tecnología y sobre todas las cosas en el buen uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje creemos que es clave clave que en cuarto y quinto año robótica y programación sean obligatorios obligatorios en la Argentina ¿por qué? porque la revolución la revolución de la tecnología y la información no sólo está cambiando el proceso educativo no sólo está cambiando nuestras reglas de convivencia social yo los invito a que me cuenten cuántos de ustedes logran en la mesa cuando se sientan con jóvenes o adolescentes que la posición en la mesa sea mirándose y no así con el teléfono en la mano la verdad es que nos cuesta a todos porque hoy tenemos una nueva cultura y sobre todas las cosas la aparición de una nueva forma de socialización a mí me pasa que puedo estar en la mesa con Malena mi hijo su novia y me escribe para decirme algo me escribe por el teléfono y suena absurdo pero es la realidad que nos toca vivir y la verdad es que ese cambio lo vemos en el proceso industrial también hace pocos días o semanas visitando la Ford charlando con los laburantes de la fábrica me encontré en el lugar donde comen con un pibe que hacía seis meses que había entrado a laburar y que estaba sentado a punto de almorzar con un laburante que tenía 43 años en la empresa y entonces uno me contaba la electrónica incorporada a los vehículos y cuánto de la electrónica iba en la caja cuánto de la electrónica iba en el motor y el otro me contaba cómo limaban la bujía para ponerla en cada uno de los procesos de armado de fabricación de los viejos Falcon hace más de 40 años la pregunta es hacia dónde fue ese mercado de trabajo no fue hacia el chico aprendiendo a limar la bujía fue hacia ese compañero que tenía 40 años de laburo aprendiendo a usar y a participar del proceso de incorporación tecnológica en el auto ¿por qué digo esto? porque si nosotros no damos obligatoriamente robótica y programación en la escuela no le vamos a dar las mínimas herramientas de salida para el mundo del trabajo a nuestros pibes entonces lo que estaremos fabricando es frustración estaremos generando la idea de que el sistema educativo no le sirvió y estarán buscando alternativas creo además y le agradezco a la enorme cantidad de rectores que hoy nos acompañan que tenemos que animarnos a construir en el sistema universitario un régimen de carreras más cortas asociadas al proceso de la tecnología y la industrialización con salida laboral muchas de las universidades que hoy están acá nos están acompañando en un desafío maravilloso hoy la Argentina y como es una buena noticia no es noticia además de un millón setecientas mil becas progresar además de las becas Manuel Belgrano tiene un programa que se llama Argentina Programa 4.0 en el que estamos preparando setenta mil programadores para oferta al mercado de trabajo entendiendo entendiendo que nuestros alumnos nuestros pibes están preparados para esa competencia a lo largo de estos años haber viajado por distintas responsabilidades me permitió tener una convicción nos puede ir en algunos momentos mejor y en otros momentos peor como país en determinados temas económicos sociales políticos pero no tengan dudas que en el mundo a la hora de elegir entre los cinco países que más eligen capital humano eligen capital humano argentino y eso y eso no eso no es un accidente primero es la demostración práctica del impacto que tiene el sistema de educación pública y gratuita en una sociedad porque en realidad esa enorme oferta de talento esa enorme oferta de intelecto es producto de la inversión que a lo largo de estos años viene haciendo la sociedad argentina cuando financia con sus impuestos el sistema educativo público y gratuito en la Argentina y en segundo lugar tiene que ver también con que tengamos nosotros la capacidad de adaptar nuestro sistema educativo a las nuevas realidades yo por eso hoy los quiero invitar primero a que vayamos al Congreso a defender la nueva ley de financiamiento educativo para que aquellos para que aquellos que quieren recortar para que aquellos que quieren recortar para que aquellos que quieren recortar en el sistema educativo le digan en la cara a nuestros estudiantes estudiantes a nuestros docentes a nuestros no docentes a nuestros a nuestras máximas autoridades de las distintas universidades que eligieron el ajuste en el sistema educativo como un mecanismo para cerrar sus programas económicos nosotros vamos a aumentar la inversión en el sistema educativo porque creemos que es la mejor inversión porque creemos que es la mejor inversión que puede hacer una sociedad y queremos además invitarlos a que en cada charla en cada encuentro en cada reunión con sus alumnos con sus compañeros de trabajo les planteen con claridad lo que está en juego porque alguno gritaba por ahí voucher como si los pibes a la hora de ir a elegir universidad necesitaran un ticket canasta o fueran a un viaje de egresados y entonces les dan el papelito para la excursión otros plantean la necesidad de achicar el sistema universitario y Simi lo planteó con mucha claridad nos falta todavía capilaridad del sistema universitario nos falta mayor desarrollo no solamente de carreras sino de universidades desde el punto de vista federal y tenemos que seguir ampliando la oferta universitaria pública en la Argentina y por último y agradeciendo agradeciéndole a a Simi por el enorme trabajo hace casi dos meses y medio que una vez por semana viene con números ideas correcciones a a pedirme que termináramos de realizar esta propuesta a insistir con con una vemencia con una vemencia admirable y cuando no cuando veía que encontraba alguna barrera por ahí esa semana mandaba algún gremio a acercar una propuesta parecida o cuando no algún rector de alguna universidad se las rebusca el tipo para para lograr lo que quiere yo quiero quiero decirles así es así es y en ese sentido obviamente que apelamos y aspiramos a que el esfuerzo que el Estado Nacional hace a la hora de impulsar una inversión de esta magnitud venga acompañado queridos gobernadores del esfuerzo del esfuerzo que muchas veces nos lleva a tener situaciones en provincias que nos terminan revelando y quería llegar acá y la verdad muchas gracias compañera porque me dio el pie el esfuerzo de sostener algo que queremos y de hacer crecer algo que queremos es una tarea que tenemos que encarar entre todos nosotros creemos en la educación pública no queremos una sociedad en la que se construya la idea de que el que usa la educación pública cayó ahí esa es la mirada de aquellos que desprecian la educación pública nosotros tenemos que tener como sueño como ideal que en nuestra sociedad se elija el sistema de educación pública sobre la base de algunos principios que tenemos que construir entre todos porque la idea de defender la calidad de lo público es central para defender lo público si no tenemos si no tenemos si no tenemos los pibes con 190 días de clase porque los docentes y los políticos se pelean 90 días y los dejan a los pibes sin clase destruimos la credibilidad del sistema de educación pública y entonces también ahí tenemos que encontrar un principio de acuerdo tenemos que encontrar un principio de acuerdo en los mínimos de inversión porque de nada sirve que digamos que defendemos la escuela pública si los pibes van a los baños de las escuelas y se llueven o están rotos tenemos que defender un mínimo de acceso a la tecnología porque de nada nos sirve que hablemos de motor de la movilidad social ascendente cuando hablamos del sistema de educación pública y después nos encontremos con que haya pibes en escuelas de ciudades grandes de la argentina que no tienen conectividad para poner su tableta para poder laburar aprender operar o interactuar con sus compañeros y docentes pero tenemos un principio de comunión y no importa nuestra ideología la de por lo menos de quienes estamos acá o nuestra pertenencia política porque de alguna manera no te miro solo a vos Tama porque de alguna manera en realidad la historia de la Argentina abraza a distintos sectores de la política en la construcción el crecimiento la defensa y la democratización del sistema de educación pública gratuita e inclusiva y yo sí en ese sentido los quiero invitar a una epopeya como les decía antes que es de aquí a los próximos 10 años y que nos tiene a todos de distinto lugar como protagonistas que es hacer en primer lugar crecer la inversión del Estado en educación en la Argentina en todas sus jurisdicciones nación provincias y municipios que también tienen que empezar a comprometerse con la inversión educativa los quiero invitar además los quiero invitar además a exigirle al Congreso que se aboque inmediatamente al tratamiento de esta nueva ley de financiamiento educativo porque llegó el tiempo llegó el tiempo también de que se caigan las caretas y de que aquellos que decían y se desvivían por plantear la defensa de la educación pongan el voto y muestren que están dispuestos a invertir los gobernantes hablamos con el presupuesto los gobernantes hablamos con los presupuestos si quieren ser gobierno en la Argentina si quieren ser gobierno en la Argentina voy a sacar porque si quieren ser gobierno en la Argentina le tienen que decir claramente a la sociedad cuánto están dispuestos a hacer para hacer crecer nuestro capital humano para hacer crecer nuestro sistema educativo para invertir en nuestras futuras generaciones para que de una vez por todas en los debates de los procesos electorales no aparezcan los globitos ni los cuentitos por TikTok que después terminan en enormes frustraciones yo quiero que entre todos construyamos el debate sobre la verdad de nuestro sistema educativo nos van a ver defendiendo con convicción nuestras becas nuestras escuelas nuestros docentes nuestros no docentes y nuestras universidades porque nada mejor para el futuro de la Argentina para derrotar la pobreza y para incorporarla al siglo XXI que invertir en educación con las nuevas tecnologías de la mano muchas gracias gracias por acompañarnos viva la educación pública viva la educación pública que vivan nuestras escuelas y universidades hagamos una Argentina para todos muchas gracias gracias